Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han sido eliminados de esta Copa del Mundo, así es, los dos mejores jugadores de 10 años para atrás, los que siempre se alternaban el mejor jugador del año en todo torneo, han caído. Ni uno ni otro salió victorioso, glorioso, así es que Uruguay y Francia se enfrentarán en cuartos de final, un partido que catapultó a Uruguay como semifinalista, así está la situación. Vamos a hablar de Lionel Messi. Francia 4, Argentina 3. Mbappé, a pesar de ser un juvenil que tiene buenas cosas, grandes atributos, buena táctica, junto con Pogba, Giroud, Griezmann, han trabajado en una buena colectividad. Sin embargo, en su partido contra Australia hubo algunos detalles a afinar, sin embargo, estos se consolidaron, fueron mejorando el nivel. Decir que Hugo Lloris, este jugador, que es un portero que juega en la Premier League, ha hecho buen trabajo cubriendo su meta. Sin embargo, llegaron y lograron, junto con Mbappé y Griezmann, ganarle a Argentina. Argentina estuvo pecando simplemente por llevar a Willy Caballero como titular. Yo siempre dije, Armani, Armani, titular. Armani esto, Armani lo otro. Sin embargo, San Paoli quiso hacer lo que hizo. Ya vieron lo que pasó contra Croacia. El catástrofe que logró Willy Caballero hasta que San Paoli, que se jugaba a la chamba, decidió contra Nigeria poner a Armani. Armani más o menos cumplió contra Francia. Un amigo, dirían por ahí. Al igual que Messi, que Messi tiene que llevarse el equipo al hombro. Si mete un gol de Esperanza que clasifican a octavos. Sin embargo, dentro de la cancha no supieron, no tuvieron la estructura. A ver, afuera, Maradona y sus desplantes también daban vergüenza a Argentina. La afición de Argentina son los que merecen haber visto a su equipo avanzar. Pero el juego y las figuras, incluyendo a Maradona, eran un fiasco. Hoy se le demostró y se pulió a Di María. Y bueno, hasta el Kun Agüero, Messi. Pero a este Argentina le falta mucho para jugar bien y lograr algo bueno. En conjunto, para que se va a accionar, sea bueno. Ahora bien, vamos al Uruguay contra Portugal. Edinson Cavani mete dos goles. Pepe descuenta. Sin embargo, Uruguay tuvo más contundencia, más efectividad, mejor juego. Así es la defensa a lo que estuvo. Hay que decir que Portugal con Luis Patricio, pues al final se va al ataque, pero no fue avante. Cristiano sí fue el que más fue destacado de esta selección, fue el que más trabajó, fue el que más desquitó de todos. Así que Cristiano sí pudo llevar al equipo a la gloria. Sin embargo, Uruguay en sus partidos de fase de grupos mostró un juego contundente, un juego bien. Salvo que con Egipto tuvo algunas cosas, pero al final Uruguay mostró que está para semifinales. Si Francia muestra un juego un poco a otro nivel, es estar en semifinales. Ya cayó el campeón de la Euro y ya cayó el subcampeón de la Copa Oro. El subcampeón porque Chile es Yamcha de... Pero bueno, Chile ni quién se acuerda en esta Copa del Mundo. Puedes dejar tu análisis en la bandeja de comentarios. Yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video.